Yo siempre he confiado en aquel que prometió que estaría a mi lado Tú nunca me has fallado, tú nunca llegas tarde ni después Llegas a tiempo, llegas a tiempo Yo confío en tus promesas Mi fe no desmayará Porque sé que tú lo harás Mi trabajo es creer, solo creer Solo en Él Mientras haya viento en mí yo creer Mis manos alzaré A ti, Dios Mi trabajo es creer, solo creer Mientras haya viento en mí yo creeré Mis manos alzaré A ti, Dios A ti, Dios Más alzaré Más alzaré